El Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Petovelo anuncia nuevos aumentos. La Asignación Universal por Hijos, AUH, tendrá en agosto un incremento alcanzando así la suma de 81.080 pesos. La UH por Hijo con Discapacidad, 263.791 pesos. Y la Asignación Familiar por Hijo, 40.505 pesos para el primer rango de ingresos. Las jubilaciones, pensiones y asignaciones tendrán un incremento en agosto del 4,58%. Además, los titulares de jubilaciones y pensiones con haberes mínimos cobrarán con el calendario de pagos habitual un bono de 70.000 pesos. ¡Gracias!